Soy Kevin Martínez, el hermano de Carlos Martínez Hoy te voy a enseñar como Instalar el Aromatic Spray De Glade En el otro video te enseñó que Como lo puedes comprar por 35 centavos Este Normalmente cuesta 15 dólares Vamos a abrirlo Aquí lo más hay un botón Esto no es importante Esto lo más lo abres, sopretas y lo abres Esto no es importante Aquí vienen las baterías ya instaladas Lo más lo abres Esta Esta parte de aquí Esta está aquí en este hoyito de aquí Aquí lo más Cuánto tiempo lo puedes poner 35 9 minutos 18 minutos O 36 minutos O pagado Vamos a ponerlo 9 minutos por ahora Bueno, no prendió por una razón No sé por qué Oh, es que Le tienes que quitar el papelito rojo Que viene con las baterías Que viene aquí Es un papelito rojo Para que active las pilas Ya vienen las pilas Y todo incluido Ahora Pagamos Prendimos Y ahí al evento No sé si se puede ver Pero Bueno, muy rico Se llama Clean Linen Bueno, muy rico Es el timbre que pones Es el timbre que pones Cada 35 Cada 36 Digo Cada 28 28 18 O 9 minutos Bueno, muy rico Es un timbre Y te queda tu cuarto Cuarto Cualquier Cuarto Que rico Gracias Ok, bueno pues Gracias a Kevin Por enseñarnos a abrirlo Y bueno Espero que les sirva Y ya saben que Se los recomiendo Lo pueden comprar por 35 centavos Y se me olvidó decirles Que no hay límite Así que puedes comprar Los que Que no hay límite